Música Hola a todos, soy Chihuahua y hoy tenemos un par de consejitos de como comenzar una partida de la forma ninja Me han estado preguntando varia gente, mensajes privados, de como mejorar el juego, etc Y vamos aquí, como pueden ver en este mapa de Hijack, hoy vamos a ver un par de mapas, nada mas los comienzos de las partidas No voy a hacer mucho, por eso el video es cortito Pero como básicamente encontrar formas de flanquear al enemigo para poderle llegar por detrás Aquí importantísimo es utilizar este cuarto de máquinas que está por ahí abajo A veces se puede encontrar otro rusher de camino, entonces hay que tener nada mas cuidado Pero es muy común que la gente no lo utilice, sobre todo en juegos de que el objetivo sea kill death ratio como duelo por equipos Y como pueden ver, mi equipo se quedó rezagado esperando encontrar los enemigos en la mitad, que es lo muy común que pasa Y yo logré flanquearlos a todos, hasta matar creo que a 5 o 6 enemigos Y bueno, este último me gana el duelo porque la verdad me vieron de frente Básicamente son Hijack, no hay mucho como flanquear porque el mapa es muy linear Pero no olviden esa parte de abajo del cuarto de máquinas Y ahora vamos a ver este mapa de acá Básicamente los spawns son en esta esquina donde yo acabo de salir Y la otra esquina donde están puestos todo ese montón de cuadrados de paja de heno Esta parte de aquí atrás Estos son los dos spawns principales Van a ver que hay muchos otros puntos donde el equipo puede spawnear Sobre todo cuando tu equipo se ha separado muchísimo En el caso mío había yo rusheando y también estaba ese cuadrito verde que pueden ver ahí De otro rusher que tomó el camino largo para llegar acá Entonces básicamente lo que yo voy a estar haciendo en este comienzo de partidas Correr, este me asustó que yo creía que era él Correr en esa diagonal, corriendo desde el punto de nuestro spawn hasta el otro spawn Simple y sencillamente porque básicamente lo que vamos a estar haciendo nosotros Es por atrapar al enemigo del spawn o por lo menos donde salieron Es haciendo que esté cambiando el spawn Desde la parte donde nosotros nacimos al principio Hasta este lugar donde están los cuadrados de heno Y van a ver que me va a funcionar bastante bien Obviamente parece un poquito desordenado cuando uno está corriendo de un lugar a otro Pero en realidad no lo de la verdad es que es bueno Y aquí obviamente tuve suerte por que este enemigo si hubiera tenido balas me hubiera matado Pero como yo de idiota tratando a cuchillar gente Pues ahí le tocó En este momento yo soy el único que están puestos en el spawn de ellos Entonces yo sé que me estoy moviendo mucho de un lugar a otro Porque sé que ellos me van a estar naciendo por acá Y obviamente no quiero que ¿Cómo se llama? No quiero que me agarren Tiro ese, el avioncito este de papel justamente hacia el lado del spawn de ellos Y huyo por la posibilidad de que me estén buscando Porque ya he matado a varias personas ahí donde nacieron Obviamente nadie me fue a buscar entonces me devuelvo Tengo suerte además porque el avioncito en papel ese mapa 2 Un contra UAB o UAB de respuesta como le dicen Simplemente para terminarnos de despistar Y una vez más seguimos atacándolos en el spawn Men hay que tener nada más cuidado Si ustedes entran demasiado al spawn del enemigo en Team Deathmatch Inmediatamente cambia Por eso es que no quiero entrar Y en el momento que yo veo que mi equipo está llegando Como en este caso Que los demás pueden ver los triangulitos verdes donde están llegando ahí Ya me meto de lleno en el spawn de nuevo Porque ya sé que otra vez va a cambiar El hecho de que ellos estén aquí van a ver que cuando maten a alguien Vean aquí pueden ver un triangulito verde sale a la par mío Porque el spawn cambió de nuevo Y ahora mis compañeros están naciendo acá ¿Qué es lo que hay que tener cuidado? Simplemente de los rushers que vengan a tratar de atrapar en el spawn contrario Bueno como pueden ver este es un comienzo de partida de 10-1 Chicos espero que les haya gustado un montón los consejos Si les gustó esto pónganme otros mapas que les gustaría ver Tal vez puedo hacerlo de a poquitos así Un par de partidas o un par de minutos en cada partida Como es que yo comienzo cada una partida de Team Deathmatch Bueno like y favorito si les gustó Si no dan lo que es de la gana Y hasta la próxima vez Adiós